Nos encontramos con nuestro grupo especial de rescate, PONALSAR, un grupo capacitado y preparado para este tipo de eventos, el cual hizo su presencia en horas de la madrugada, coayudando a nuestras autoridades locales, administrativas, municipales y a los organismos de socorro que están solventando la ubicación de más heridos y cuerpos sin vida. Estamos nosotros articulando también nuestra capacidad aérea a través de la dirección de antinarcóticos con el área de aviación, el cual es nuestro director general y general William René Salamanca, ha dispuesto al servicio dos aeronaves tipo Black Hawk para el ingreso de personal en socorro, personal en ayuda especializado y capacitado, también de las unidades y personas evaluadoras del riesgo a nivel nacional que han venido hasta el departamento de Chocó a hacer una verificación y posterior un diagnóstico de los daños presentados aquí en este punto que nos encontramos. Hasta el momento tenemos a las cifras oficiales 25 personas lesionadas, tenemos un total de 33 cuerpos sin vida hallados con la asistencia y apoyo técnico de nuestro CTI, ya se hicieron los respectivos levantamientos y hay que hacer otros procedimientos. Hemos habilitado la línea de atención 1, 2 y 3 para que de allí tengan los familiares y víctimas una respuesta inmediata sobre la ubicación de sus seres queridos, en qué centros médicos hospitalarios se encuentran y cuál de los cuerpos sin vida se han encontrado para mayor avance y diligencia de la entrega de estos cuerpos a sus seres queridos.